Miley Cyrus le compone una canción a Ariana Grande en la ducha. Yo me sentiría muy halagada si yo fuera arianita. Hace unas semanas, Miley le tuiteó a Ariana, ¿Por qué hoy me desperté e inmediatamente le escribí una canción a Ariana Grande en la ducha? Y Ariana le contestó, O-M-G, Miley, me estoy muriendo por saber y tienes que venir a mi casa cuando regrese de Londres, ya que somos vecinas, no tienes otra opción. Chicas, las invito a mi casa cuando regreses de Londres, Ariana. Así podemos comer pizza y ver a Crepúsculo. Ok, estoy jugando. ¿No les duele un poco cuando los famosos tienen aventuras tan divertidas? Y lo único que nos dan a nosotros son las fotos en Instagram el próximo día. ¿No se sienten ustedes un poco excluidos de la fiesta? Porque yo me siento un poco excluida. Pero bueno, me desvío del tema. Miley, Miley, Miley. Así que Miley habló de la canción en una entrevista y dijo, Fue muy extraño. No sé por qué yo estaba pensando en Ariana, en la ducha. No sé si ella se sentiría cómoda con el contenido. Básicamente se trata de cómo el estar enamorado te hace sentir endrogado. Que no necesitas drogas cuando estás enamorado. Y concluyó, No sé cómo se sentirá Ariana Grande con cantar sobre estar endrogado. Yo tampoco, pero me encantó la idea de la canción. Miley usó esta metáfora y dijo que uno siempre está buscando un encendedor. Y que cuando estás enamorada, el muchacho es tu encendedor que te endroga. ¿Les gusta la idea de la canción? Y deberían de colaborar estas dos chicas. Venme saber y les invito a que ustedes escriban canciones y las manden aquí, a Clevver. A ver si Vivian y yo cantamos sus canciones. Aunque nuestras voces quizás arruinen su arte. ¿Saben qué? No hagan eso. Sería una mala idea. No nos manden canciones que no quieran arruinar su música. Yo soy Miriam Issa y por favor compartan este video y suscríbanse a Clevver TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!